¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? ¿Cuál es el número de muertes que hay en relación con los casos de la violencia machista? de 2016. Cuarto, colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del ayuntamiento y en el silo de la comarcal sientas pancartas violetas con el lema contra las violencias machistas y promover la participación ciudadana en la marcha tal y como se acordó la sesión plenaria del mes de septiembre. Que es agosto, ¿no? Bueno, septiembre, pero es una moción de agosto. Fomentar la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres, plataformas solidarias, marcha del 7N con la lectura del manifiesto en la mañana del 7 de noviembre en la Plaza San Fernando. Hacerlo igualmente cada año, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de violencia machista, cumpliendo el artículo 19 de la Ley Orgánica 1 barra 2004, estableciendo un sistema estable de financiación municipal a largo plazo, solicitando la inmediata derogación a la modificación de la Ley de Régimen Local 27 de 2013. Dar traslado de este acuerdo al secretario general de la Corporación. Dar traslado del presente acuerdo y medidas a adoptar a los miembros de los grupos políticos del Pleno y a las delegaciones municipales más directamente implicadas en su implementación para su debido conocimiento y toma de razón. Atención instable y de calidad humana y profesional en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra la violencia. Contribuye a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar. Sensibilización contra el sexismo, la actividad cultural, de organización de festejos de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal. La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en el lenguaje referido a los ciudadanos y ciudadanas desde la administración local y todas nuestras actuaciones y servicios. Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes con diversidad funcional, situación de desempleo dependiente y no incurrir la victimización múltiple en los procesos de atención. Y, por último, enviar este acuerdo a la delegación del Gobierno para la violencia de género, para que en su seguimiento de informes al grevio para la aplicación del Convenio de Estambul, que establece en su artículo 68, que conforme a los artículos 7.3 y 18.2 las actuaciones de la Administración local. Vale. Ya hablamos con los portavoz de que no íbamos a intervenir. Solamente añadir un punto a la moción por parte nuestra para que, si se admite. ¿Le da lectura a qué eso queremos hacer? Buenos días. Bueno, el punto que vamos a añadir sería el siguiente. Reprobar cualquier insulto, trato vejatorio, discriminatorio y cualquier manifestación de connotación machista que atenta a la dignidad de la mujer en cualquier ámbito, privado, público, incluido el político. ¿Vale? Esto también se recoge en el tercer plan de igualdad de oportunidades. Vale. Vamos, pues paso. Pasamos entonces a votar los votos a favor. Pues ya está. Nada, muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.